De Monterrey, Nuevo León ¿Qué onda, morrillos? ¿Qué onda, morrillos? ¿Qué onda, morrillos? Buenos días, morrillos ¿Cómo nos extrañamos? Ya estaba... Ay, tengo algo en el ojo Estaba desesperadísima para hacer vlog ya, morrillos Para no saber hablar con ustedes y todo Pero hoy nos despertamos Chequen ahorita cómo está todo Un poco diferente Un poco diferente No mucho Ok, ya terminamos de acomodar todo ahí Ay, se ve bien bonito Se ve como una cuevita bien a gusto ahí adentro Con las luces Pero ya terminamos de acomodar todo aquí Eso no se va a quedar ahí Pusimos este allá Todo esto acá, acá Allá pusimos el espejo El sillón Allá pusimos el escritorio Y eso es lo que queremos cambiar Pues de hecho, todo Vamos a cambiar todo Sí No vas a poner el escritorio Sí Ok Como acá pueden ver Hay como un hoyito Ese hoyito Y pues el escritorio no cabe Así Y así es como lo queríamos Pero De este lado El hoyito cabe perfecto Ya lo medimos y todo Entonces queremos poner el escritorio Así ¿Qué onda? Si tengo shorts No se preocupen Pero vamos a poner el escritorio así Porque cae perfectamente Y el sillón lo vamos a voltear así Allá va a estar la tele Y estas cositas Lo vamos a voltear pues Básicamente Creo que va a quedar mejor La verdad Y después digo Pues si Después algún Este familiar O un amigo Se quede quedar A dormir aquí En el sillón o algo Así para tener más privacidad Y que no esté pues Volteando para acá Va a estar volteando para La otra pared Y Sí, no sé Siento que va a quedar Mejor Eso espero Y si no pues lo cambiamos No hay problema Vaya Total Morrillos Con dos cosas Una fue mi culpa Eso sí ¿Una nomás? Una No, escúchame Pero no, Morrillos Escúchame a mí Es que ¿Se acuerdan? Que había ahí perfectamente Es que lo medí Morrillos Lo medí Pero lo mediste Perfecto Tienes que darle como una pulgada Dos pulgadas Sí Pero abuelo Quieres como Como guante Yo voy a sacar la mantequilla Para Para que cupiera aquí Pero Quedaba un pedacito Así chiquitito Por fuera Morrillos Y yo Pero no, Prissy No Entonces No se va a poder Y no solo por eso También Aquí Está la conexión Para el cable Esa mera Y está conectada A este A este De este del cable Y al del cuarto Así que No hay manera Nada más que agarramos otro Otro cable más largo Y lo pasamos por todo esto Hasta acá Porque allá No hay conexión Para el cable Así que Creo que se va a tener que quedar Como estaba Estuvimos sudando Y todo por nada Pero Ni modo que sea No me quedo con las ganas De querer Este Acá al escritorio Y allá La La tele Ahora sé Ya sé que no se puede Y miren Y miren lo que por fin Encontré Limpiando todo El colchino En todas partes Este es lo que estaba buscando Para que nos limpiaran El sensor Que eso hicieron La vez que Compramos el lente ¿Verdad? ¿Qué compramos ahí? ¿El lente? No, el micrófono El micrófono El micrófono El micrófono Nos limpiaron ¿Agua? Ya no hay Nada más queda Esa que no está Fría Y la que está De mi lado De la cama ¿Sí? Pero este Sí, a ver Cuando vamos A que nos limpie El sensor Pero chequen Mis plantitas Miren que Chulas Hermosas Preciosas Me encantan Este tipo De plantitas Porque No los No los mato Tan rápido Pero sí Todas vinieron En pues Las cositas De plástico Y yo hice Este Y este Y ahí Solo ocupo una Acá pues Los grandotos Que me piqué Como mil veces Con esa En verdad Duele Y si quiero comprar Otra Más chiquita Que esta Para poner las dos juntas O si no Dos Como esas Que nada más encontré Una cuando fui a buscar Pero sí Ya Ya me voy a tratar A bañar Oh Nos faltó Estos dos Meteos allá Estos Allá Cortarlos Ya Ya me voy a bañar No se preocupen No se preocupen Ya nos vamos A la tienda Y estamos haciendo La lista ahorita Aquí Con este plumón Chequen Toilet Paper Avocado Rosas Rosas Mayonnaise Pero ahorita Pues nada Escribilo de volada Toma una foto Y nos vamos a comprar Todas las cosas Porque somos Súper Súper Olvidadizos Como ya saben De seguro Y siempre se nos olvidan Todo Así que Ahorita estamos Checando todo Súper Súper bien Para ver Que no se nos olvide Nada Y si Ya nos vamos A la tienda Tras 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 Ay Con Súper Súper Al Más Súper No manches Morrios, comimos delicioso Este lugar, ¿verdad que sí? ¿Te gustó? Está bien rico Morrios, bien rico Este lugar es la primera vez que vamos a este lugar Lo vimos hace como un mes, yo creo, ¿verdad? Y dijimos, ah, pues vamos a probarlo Y está buenísimo, buenísimo Y tuvimos que comer antes de venir a hacer las compras Morrios Porque si no, estaría ahorita allí en el carrito Ya sé, porque si no comes Te quedas con todos los antojos y miras todo Ay, sí, y te quieres llevar todo Te quieres llevar todo y sabes, con un chingo de cosas que ni ocupas Ya por fin salimos de las tiendas Morrios Ya tenemos todo el mandado Ya casi todo en su lugar Nomás que fuimos a una Walmart de aquí por la casa Una que nunca habíamos ido anteriormente Y estaba súper chafa Morrios Oh my God Estaba ahí bien chiquita, no tenía nada Entonces nomás fuimos y compramos unas cosas Y tuvimos que ir a una Target que también está por aquí por el Lepa Y sería chiquitita Ajá, estaba igual que la Walmart Era como más verduras y cositas así pues chiquito Entonces fue una falla Extrañamos nuestras tiendas que teníamos allá por nuestra casa viejita Sí, de verdad Pero ya casi tenemos todo Lo bueno que ya compramos jabón Morrios porque miren los trastes Están hasta el tope Sí, no teníamos jabón pero lo bueno que hoy ya tenemos y también nos compramos un coco Oh, mira, estaba delicioso Pris, ya se lo acabó Más que no sé cómo quitarlo de adentro Si se quita o no, de verdad Lo quebramos y ¡sas! Lo metamos allá Che que Morrios mi Baby Lavando los trastes bien sexy Me hicieron lavar los trastes Morrios No sé, está rifando Ahorita me puse a limpiar este Lo quito acá La estufa El cochinero que tenemos acá Ay, pero sí, ya súper súper tarde Y vemos que ya me va a terminar mi Baby Porque ya tengo sueños Ya sé, yo también No se nota, Baby Ya, ya Bueno Morrios, ya es todo por este vlog Ya, ya nos iríamos a dormir Pero sí, pero antes de irnos a dormir Les queríamos pedir unas disculpas Morrios Por los videos de Jamaica Como pudieron ver de nuestro último video Hicimos algo totalmente diferente De lo acostumbrado que siempre hacemos Cuando vamos a algún lugar Sí, vamos a algún lugar o algo así Morrios Y pues intentamos hacer Lo mejor con lo que teníamos Porque Tú diles, Baby Se me borraron No se te borraron Los borraste Sin querer Borré todos los clips Donde estábamos haciendo vlog Así como ahorita Todos los borramos Así que Lo único que teníamos Eran los clips Que vieron Que son los que ponemos música Arriba O sea que No estamos explicando nada En ningún clip Sí Y se borró todo Oh my god Así de Todo de todo Morrió Así que Todo Solamente quedó Lo que era de GoPro Y como dice Prissy Todas las tomas Que íbamos a usar Con música Y todo eso Pero todo lo que Realmente hablamos Con ustedes Y les enseñamos El hotel Y cuando estábamos Corriendo en el aeropuerto Porque íbamos tarde Todas esas cosas Las borró Prissy Sin querer Morríos Perdón No lo puedo creer Todavía Sí Y les queríamos pedir disculpas Sí Porque pues Yo me aguité Morríos Yo me aguité Bien cabrón Porque yo les prometí El último vlog De hecho Cuando Prissy Se fue a dormir Yo me quedé editando el vlog Y les dije Vamos a ir a Jamaica Les vamos a agarrar bien chingón Y todo esto Y ya teníamos todo hecho Y cuando íbamos Prissy borró Como pues ya Otra vez acá Decirle Prissy borró todo Es que pensé Que ya estaba en la computadora Y no estaba Y lo borré Oh my god Y es por eso que Nomás pudimos hacer Un video bien corto Nomás Con las tomas Que habíamos tomado Sí Y pues lo hice Lo intentamos de editar Lo más chingón que se pudo De enseñarle Cómo estuvo ya Porque estuvo bien bonito Morríos Pero Está hermosísimo La verdad No era nada Como lo queríamos hacer Lo queríamos hacer Como bien detallado Como siempre lo hacemos Hablando y enseñando Y todo eso Pero No se pudo morríos Y es por eso que Pidimos las disculpas Y sí Ya sé que No sé Estuve bien chafa Siempre que Vamos de viaje O algo así Nos hace feliz Poder grabarles algo Y poder Hacer unos videos Chingones Porque Porque no No más para ustedes Pero también Para nosotros Para nosotros Ya después Pueder verlos Y disfrutar De De todo eso Morríos Pero la verdad Sí La La cagamos Bien cabrón Sí Y Y estábamos bien Aguitados Y todo eso Morríos Y No sé qué decirles Morríos Estábamos bien Aguitados Sí Estábamos bien Aguitados Y Y sí Es por eso que no tuvieron Todos los vlogs Que queríamos hacer Del viaje Pero Ojalá que disfrutaron Lo poquito que Les pudimos enseñar Sí Lo poquito que les pudimos enseñar Morríos Y pues sí Morríos Ojalá que entiendan La verdad No No fue Nuestra intención De no poderles grabar Y todo eso Porque ya saben que No sé Hasta me estoy aguitando Más hablando Porque Me encabrona Cuando cosas así pasan Que a veces suceden Y digo En el momento Estaba bien Cabronado Pero tengo que Saber que es Un accidente Y sucede No fue No fue a propósito No lo hice de mal no sé No fue a propósito Morríos Pero Pero sí Y Sí Ahora ya nos iríamos a dormir Morríos Como les dije Pero antes Les queríamos pedir Esa disculpa Que no nos pudimos dar Todos los vlogs Que les habíamos prometido Y Y sí Ya saben que Les queremos un chingo Morríos Gracias por todo el apoyo Por todo el amor Y ya Pronto les tenemos más Cosas chingonas Sí Y ya sabrán Un poquito más Más adelante Pero sí Gracias por todo Morríos Los queremos un chingo Y nos vemos Para el próximo vlog Bye Así es Morríos Para noches Que se ven con los anitos Con muchísima 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 Que se me los cuido mucho Ustedes se me los cuido mucho Y nos vemos Para la próxima Bye Vas Perdón Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video